ya al 100% de actas contabilizadas. Este es el resultado actualizado hasta las 3 y 19 de la tarde. Perú Libre tiene 50.12% de los votos válidos, Fuerza Popular 49.87% de los votos válidos. En total de votos, esto se traduce en 8.835.579 votos para el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y 8.791.521 votos para la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Vamos a revisar también los votos blancos, quedan en 121.477, los votos nulos 1.108.039 y en el total de votos emitidos 18.856.616. Las actas contabilizadas entonces han llegado ya al 100%. Con esto, estos son los resultados finalmente que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales con respecto a este proceso electoral de segunda vuelta.